Un nudo en la garganta En las luces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Me paran siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy Y no 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 Me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Me paran Mil gracias por tus brazos abiertos para mi Y si volviera el tiempo Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Si me amarras a tu corazón Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volveré a volar Y si volveré a volar Y si volveré a volar No te olvides no me voy ¡Oh, oh, oh, oh! Mientras no te olvides, no te voy Mientras no te olvides, no te voy Mientras no te olvides, no te olvides Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Por eso tú Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser todo eso que te olvides Tú puedes ser todo eso que te olvides Tú puedes ser todo eso que te olvides Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer 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 Puedes cambiar el mundo Puedes cambiar el mundo Puedes cambiar el mundo Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños Puedes cambiar el mundo Empieza por ti Verás que los colores Mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza